La Isla Santay Ya estamos en la Isla Santay Hola Buenas tardes ¿Escuchan las aves? Hay gente de colegio, seguramente vienen a hacer una excursión Saluden, saluden 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 ¿De que colegio? Voy a ser el gringo y voy a decir Hola, hola Hola amigo ¿Cómo funciona el alquiler de las bicicletas? Sí, por lo general las bicicletas se las alquilan de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se las deja alquilar hasta las 4 de la tarde Un bonito sitio que tienen los guayaquileños Saluden 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 Después de una caminata de aproximadamente unos 3 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!